Laura no está No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces Tal vez la noche sea más corta No lo sé Yo solo me basto Quédate Y déname su espacio Quédate Quédate Ahora se fue No dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó Y otro rotró su corazón Yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío Quién me abrigará este frío Y si te como a veces Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo me basto Quédate Y tiéname su espacio Quédate 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 Por más que yo intente Escaparme Ella está En una hora jugaré a quererte Pero cuando vuelva amanecer Me perderás para siempre Y si te como a veces Sabrás Lo mucho que me duele Este dolor No encontraré en tu abrazo El sabor De los sueños que Laura Me robó Si me enredo en tu cuerpo Sabrás Que solo Laura es dueña De mi amor No encontraré en tu abrazo El sabor De los besos que Laura Me robó Me robó Me robó De los besos que Laura Me robó De los besos que Laura